Bueno, aquí estamos, los estudios de emisiones Radio La Jerta, 97.1 FM, encantado de poder aquí de la Centro Vista, unos compañeros estupendos, la Mánager, la Abogada, te queremos Víctor ¡A tope, a tope Víctor! ¡Vamos a tope contigo Víctor! Un saludo para todos los buenos seguidores y seguidores de las minas redes sociales de Youtube, Facebook, un contacto de WhatsApp, Instagram, ¿eh? ¡Instagrando! ¡No tienes! ¡Y oyentes de Radio La Jerta! ¡Saludos para todos! ¡Instagram es un jugador! Sí, sí, ¡no fue el fantasma!